¡Suscríbete! Nunca despertar, estar junto a ti, en tus sueños sin fin, volver a jugar una vez más, te extraño a morir, porque ya no estás. Lo que me hizo sonreír, es lo que hoy me hace sufrir, despertar para vivir, y vivir para sufrir. Nunca despertar, estar junto a ti, en tus sueños sin fin, volver a jugar una vez más, te extraño a morir, porque ya no estás. Nunca despertar, estar junto a ti, en tus sueños sin fin, volver a jugar una vez más, te extraño a morir, porque ya no estás. ¡Suscríbete!